Hola, ¿qué tal? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Fortino Lara, hijo de Juan Lara Mendoza, presidente municipal de Villagrán, es el hombre que fue ejecutado a balazos cuando circulaba por Boulevard Luis Donaldo Colosio, una mujer que lo acompañaba y quien podría ser su esposa quedó herida de gravedad. Los hechos se registraron en Villagrán antes del mediodía cuando supuestamente una camioneta impactó el auto del hijo del alcalde. Bajaron dos hombres armados y dispararon en repetidas ocasiones para después escapar. El automatiz color gris que conducía la víctima quedó parado a la mitad del paso vehicular y con el medallón destrozado. Se hace una limpia dentro de la corporación policial, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavidez Hernández, al referir que están alertas, pues confirmó que hubo amenazas contra policías y agentes ministeriales. Esto luego de la localización de Mantas en siete puntos de la ciudad, cuyos mensajes eran amenazas contra los uniformados municipales y estatales, así como contra un funcionario. Cuando le cuestionaron las medidas para proteger a los uniformados, el funcionario insistió que es una investigación de la Fiscalía. El secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, explicó el comportamiento de la pandemia en Guanajuato, en donde en las últimas tres semanas se percibe un incremento en los contagios. En entrevista con la televisora TV4, el funcionario estatal señaló que pese a este incremento, los pacientes no sufren cuadros graves. El pronóstico de la dependencia es que entre junio y julio haya un incremento, mismo que ya se cumplió, pues la penúltima semana de mayo cerró con 111 casos, la última con 199 y la semana pasada al inicio de junio terminó con 319.